y por eso me empezó a gustar porque lo escuchabas diario, te gusta diario y así y me empezó a gustar el reggaetón por las fiestas más que nada porque en ese momento tenía una novia a la que le gustaba el reggaetón entonces me empezó a gustar por... porque a la chava le gustaba porque a la chava le gustaba terminé con ella, pues siguió la vida y anduve después con una chava que le gustaba la banda pues me empezó a gustar la música de bandas vale la música de banda me empezó a gustar entonces pues ah, ya le había llegado peor entonces este... así como que fue por eso pero ahorita este... una novia a la que le gusta pues la música, así que no más música pues una que otra la estince wey me tiró... novia a la que me tiran por tercera vez brother no me tiró...me mandó la lancer wey Cómo no se esquinó con mi granada, güey. Entonces, pues eso, güey. Ok. Con mi granada van a salir, güey. ¡Lo siento! ¡Vuelve a armadura, imbécil! ¡Eres historia, colega! ¡Cinco malo! ¡Uno desnudo! ¡No la bala! ¡No la bala, no la cállate! Vale. ¡Toma! ¡No la bala! ¿Por qué? Ya quieres matar a una estrada, gente, güey. Un montón de ese güey a mi espacio vital. Por ejemplo, ya se acabaron las canciones que pusieron. Este es un mix de varias canciones de hardstyle. Voy a poner. Está dentro de mi repertorio, pero a mucha banda no le gusta. Y yo en la prepa escuchaba de eso. Y hasta hubo compas que escuchaban minimal, techno, chaos y todo eso. Y les tenía hardstyle y les tenía también, güey. ¿Cuánto soy de aquí, güey? Un mix de varias canciones. Este es un mix de varias canciones. Este es un mix de varias canciones. Este es un mix de varias canciones. Baila, si eres malo, dice. ¡Lanzad una de humo! ¡Lanzad una de humo! ¡Lanzad una de humo! ¡Buena! ¿Quién está bailando? ¿Prior quién está bailando, güey? Para hacerle... ...el delicioso. ¡Lanzad una de humo! 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 ¡No! Para hacerle delicioso, güey. Esa canción es para mi canción, güey. Sí, cuando la haces con ese todavía podría ser, güey. Pero otras... ¡Pah, pá, pá! Porque tiene rebote, güey. ¡Lanzad una granada! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Qué perro! Ahí vamos al otro, güey. ¡Ah! ¡Qué pasa, brother! ¡No puedes! ¡Qué que... No puede ser Aparecen por atrás No les dura ni una vida El respawn No les dura ni una vida El respawn y ya les están cambiando No llegó el otro Agua es pure Agua es pure No se ve que tenía el puto Franco Una El otro voy no la marca Y dos No se ve que tenía el Franco Tiene que tener el puto Franco ¿No? No he visto quien le baila a pure Chingado Ahora te voy a dejar acá atrás Joder Vamos, vamos, vamos Ay, salieron de atrás bro En serio Les digo que no dura el respawn Yo acabo de venir de ahí No me pongo ni me aparecen Por el pulito No Una granada de destello No, mierda Miran el boomer Mierda, güey Mierda, güey Sabía que era un pulito, güey Tocadísimos, pero también no Ay, se tiró No vi que te había tirado, güey Hasta yo me quedé, qué pedo, ¿por qué la chas no lo lanzaría, güey? ¡Tocadísimos, güey! ¡Hay un francotirador! ¡La granada está caliente! Esto nos da un respiro ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Una de despullos! ¡Listo para la acción! ¡Atra uno! ¡Oh, salió mi tiro, man! ¡Oh, maldita sea! ¡Ara uno! ¡Ara! 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 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Mátalo, mátalo, mátalo Ahí en el medio, eh Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Jajajajajajaja ¡MATALA! 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 ¡MU Kakáera! ¡MATALA! 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 No mames, si la granada de Testellos era de ellos ¡MALDICION! matando a ese wey valió vega es que nadie entra por el medio bro bese wey hasta cuando quiera entrar wey les da mello les da mello entrar wey o no se que pedo y y y y y y y ¡Curra los destellos! ¡Lanco fijado! ¡Curra los destellos! ¡Sí, ojo! ¡Derríbenlos! ¡Lo tengo! ¡Curra los destellos! ¡No! ¡Me mata de uno, hermano! ¡Es un asco, bro! ¡A la misma distancia, parcero! ¡A la misma distancia, bro! ¡No, mamá, mamá! ¡Qué mamada, wey! ¡Que los todopoderosos le sonrían, Gears! ¡Su victoria nos trae esperanza! ¡Toxicidad! ¡Toxicidad! ¡Insanidad, dice Pure! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Y más o menos al final me traté de poner las piernas!